Es momento para los michoacanos de unir esfuerzos para consolidar el desarrollo de su estado y dejar a un lado aspiraciones personales o de grupo. Consideró el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Hagamos a un lado todo lo que tiene que ver ahorita con el proceso electoral que se avecina en unos meses y concentrémonos exclusivamente en el bienestar de Michoacán. Quienes tengan que competir en su momento por espacios públicos, por puestos públicos, que lo hagan y hay que darle las mejores condiciones absolutamente a todos. Dijo que el plan Michoacán implementado entre los gobiernos federal y estatal solo funcionará si se dejan de lado actitudes de quienes parecieran no querer a la entidad. Yo no nací en Michoacán y a lo mejor pocas veces en mi vida había venido a Michoacán. Pero los últimos siete meses he respirado día con día los problemas y lo he sentido y lo he vivido y yo creo que hoy tengo un compromiso muchísimo mayor y lo digo tristemente que muchos michoacanos, que sí son michoacanos. Y en ese sentido yo lo que les diría es que debemos aprender a formar equipo. Dijo que a siete meses de implementada la Estrategia de Seguridad y Desarrollo Integral, la realidad del Estado es otra. La entidad federativa que más personas ha detenido en todo el país en los últimos seis meses es el Estado de Michoacán. ¿Cómo se explican? Que salvo Chihuahua, somos la única entidad federativa que tiene concentrados absolutamente a todos los secuestradores en un solo penal. El comisionado Castillo encabezó junto al gobernador Salvador Jara la ceremonia por el Día Internacional de los Jóvenes en la que el mandatario estatal dijo que la juventud marcará la diferencia en la recuperación de la estabilidad y desarrollo de Michoacán. Las universidades pueden ser definitivamente unos núcleos de una fabulosa contaminación en favor del desarrollo integral de los pueblos y en particular de Michoacán. En el evento estuvieron presentes los rectores de todas las universidades públicas y privadas de Michoacán a quienes invitó el gobernador a sumarse a los esfuerzos por el progreso del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.